Cristian Nodal, a través de su cuenta de Instagram, nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar el fin de su relación con Belinda. Hasta este momento, el nombre de ambos cantantes ha sido tendencia en redes sociales. Y aunque Belinda ha tratado a toda costa de evitar el tema, el que sí ha hablado al respecto fue Cristian Nodal, quien a través de su cuenta de Twitter, escribió varios y fuertes mensajes en contra de Belinda. En un principio se dijo que Cristian Nodal había terminado con Beli, pero ahora a través de la revista TV Notas. Una supuesta fuente cercana a la pareja dice lo contrario. Al parecer, Cristian Nodal fue quien le puso el cuerno a Belinda con su ex. Desde Miami, un amigo de Belinda y Nodal. Le dijo a la revista que ambos cantantes terminaron desde la semana pasada. Esta persona con sus propias palabras le dijo a la revista TV Notas lo siguiente. Cristian le puso los cuernos a Belinda con su ex. Por eso Cristian se adelantó a dar la noticia en sus redes sociales. Él no quería quedar como el malo de la historia. Cristian Nodal y su expareja María Fernanda habían tenido un fuerte y muy largo romance hasta que ambos terminaron en 2020. Esta fuente afirma que Belinda nunca fue la tercera en discordia. Pero con el tiempo, Cristian Nodal empezó a fijarse en ella, terminó con María Fernanda y empezó a tener algo romántico con Beli. Sin embargo, según esta persona, todo cambió a finales del año pasado. Esta supuesta fuente cercana afirma que la relación entre ambos cantantes no estuvo bien y que de hecho durante un momento terminaron. En este instante, Cristian volvió a contactarse con su ex. Con sus propias palabras, la fuente también agregó. A ella no le importaba ser la otra. De hecho, se murió de ganas de subir fotos al lado de Cristian para que Belinda se diera cuenta y así se lo quedara de una vez por todas. Después a Belinda comenzaron a llegarle rumores hace algunas semanas. Luego le cachó unos mensajes con los que confirmó que todo era cierto. Para ponerle más sazón al caldo, esta persona también aseguró que ambos cantantes se pusieron de acuerdo y anunciarían el fin de su relación al mismo tiempo. Pero Cristian, como quería echarle toda la responsabilidad a Belinda, supuestamente se le adelantó para hacerla quedar mal, como si ella hubiese sido la responsable de su truene. Para finalizar con esta entrevista, esta persona también agregó que hubo un momento donde a Cristian Odal se le subió la fama a la cabeza, que él estaba recibiendo muchísima atención, principalmente por su relación con Belinda. A pesar de que Cristian era bastante famoso antes de que ellos se hicieran novios, se dice que él empezó a tener tanta pero tanta atención que no supo cómo manejarla. Para terminar, esta persona también agregó, solo el tiempo dirá si este truene será definitivo o no, pero a Cristian, la fama, el dinero y el al... lo volvieron mal de la cabeza. Ojalá entre en razón y vuelva a ser el chavo humilde que antes era. Si no cambia, dudo que ellos se vuelvan a hablar. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.